Pégate mami A mi mamita le gustan los jangueitos cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita porque media libera la chamaquita Su colección de CD es de desplayero pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca y hasta abajo a los hondeles ya le da sin miedo La nena no se compara, lleva una vida de suerte, mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Que se le vea que se le sale por los poros cuando escucha pita y coro y la bocina retumbando a la vez Ella se pasa en los poros bajando reggaeton al arco se graba en su cuarto bailando frente al espejo Y lo tira por internet que fresca, ea, ea, bailando ropa un sex Sex Mueve su cuerpo de bebé Sex Así que evita se le ve Adita, adita 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 Sex Adita 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 Sex La nena no se compara, lleva una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea. Adita la pista de chenjo y man y del party de man que en el barque quemando a la esquina, a la sata, a la fina, bailando mi rima, yo suelto en ta rima, las manos arriba, las que son, las que son, las que son. Adita, 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 adita. Sexe Pégate, mami, pégate, pégate, pégate Pégate, mami, pégate, 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 pendeja Ya tú sabes, destruyelo Meji